UVC Solution es empresa vanguardista que desarrolla equipos de esterilización por emisión de rayos ultravioleta, un entorno libre de microorganismos patógenos. Tras años de investigación ha desarrollado una gama de productos UVC donde su poder germicida es empleado en el tratamiento de agua, aire y superficies. El Hotel ACG, la fundición situado en la localidad de los Villares de Jaén, se ha convertido en el primer hotel que ha asumido la esterilización de todas sus estancias mediante la utilización de uno de sus productos UVC Gea. Su empleo proporciona una esterilización total en pocos minutos a todas aquellas zonas sobre las que incida la luz, aplicable a los salones, cafeterías, cocinas, servicios, ascensores y habitaciones. El tiempo de exposición en estas estancias está calculado y programado en función de la potencia del equipo y los metros cuadrados a tratar. La puesta en marcha de los equipos UVC Gea se realiza a través de un pequeño mando a distancia que aumenta la seguridad para los operarios durante su funcionamiento. Asimismo, dispone en su base de ruedas giratorias que facilitan el manejo y desplazamiento del producto entre habitaciones. Estas cualidades hacen de UVC Gea una herramienta imprescindible en un entorno seguro para la salud de todos. Los clientes del hotel ACG, la fundición, disfrutarán de una estancia libre y segura frente al COVID-19 y frente a cualquier otro tipo de microorganismo. UVC Solution, empresa de Jaén aumentando el desarrollo productivo de Andalucía y potencial tecnológico al servicio de todos y para todos.